Que vista bonita, aquí en el templo de Santa Catarina, una vista estupenda, aquí estoy en el piso de arriba de Santa Catarina, en la torre del templo, que es una vista estupenda, a vista de pájaros, son las 12 y 28 del mediodía, hoy es sábado, aquí está, todo igual, miren se vista tan bonita, el cementerio se ve, el cementerio es muy bonita, si, me la he grabado y después ya me voy, a buscar el pájaro, a buscar el pájaro, me voy a agarrar de aquí, así que no pasa nada, me voy a agarrar por aquí, a ver, esto de aquí arriba, cuando me vaya tengo que cerrar esto, por favor, tengo que abrir esto aquí, y aquí, ve que bonito este, por otro lado, ve, solo 1 minuto o 2 de grado, lo que estoy haciendo aquí, para levantarme de Santa Catarina, estoy aquí en el templo de Santa Catarina, voy a hacer una vista por arriba, ya voy a bajar, ya, voy a, a ver, por terminar, y aquí, voy a hacer una vista tan bonita, y aquí, voy a hacer una vista tan bonita, ya voy a hacer un templo, el cementerio es igual, a ver, y aquí, la vista tan bonita, de todo, la vista tan bonita, de todo, con la vista de la zona de Santa Catarina, un puerto de la zona de Santa Catarina, aquí, ya estoy terminada, la grabación, vale, del tiempo de Santa Catarina, entonces, veamos que, el reportaje de hoy, vale, miren que vista tan bonita, ¿vale? Ahora voy a bajar por aquí ¿Vale? Voy a bajar por aquí Esta escalera está muy rara Venga, chao, ya nos veremos en el próximo reportaje